Cualquier cosa que te haga molestar te está enseñando paciencia. Quien te abandona te está enseñando a levantarte por ti mismo. Lo que te enoja, lo que te enfada, lo que te cabría, lo que te mosquea, te está enseñando compasión y perdón. Lo que temes te está enseñando coraje, sobre todo para superar el miedo. Lo que no puedes controlar, te está enseñando a soltar. Oye, vale, en las casas también se está viendo oscuridad. Hola. Pero no pasa nada tampoco. Precisamente decíamos, lo que temes te está enseñando coraje para superar el miedo. No, no pasa nada. Aquellos que le tienen miedo a la oscuridad, pues fíjense por dónde. Se quedaron ahí en las pantallas de su casa, igual que yo aquí. Yo cuando no me vi en la tele tampoco digo, uy, qué miedo. Gracias, compi. Cualquier cosa que te hace molestar te está enseñando paciencia. Ustedes saben que yo tengo mi línea ante alguna de las frases hechas que yo traigo. Y es cierto que a veces nos hace tener paciencia. Y cuando nos hacen perder la paciencia, ¿qué hacemos? Porque si a mí realmente hay algo que me pueda molestar, lo que hago es liberarme de ello. ¿Para qué tengo que esperar a tener paciencia con algo o con alguien que realmente me molesta, me perjudica en el camino? Quien te abandona te está enseñando a levantarte por ti mismo. Cierto. Pero si tenemos personas a nuestro alrededor que realmente nos ayudan, nos guían, nos apoyan, muchísimo mejor. Lo que te enoja, lo que te enfada, lo que te cabrea, te está enseñando compasión y perdón. Lo que me hace a mí enfadar, me hace sentirme no compasivo y ni tan siquiera tener que llegar a perdonar. Lo que realmente a mí me puede hacer enfadar de una persona, lo que intento es aclararlo en un momento determinado y luego posteriormente darlo como caso zanjado. El tema de perdón, 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 yo en esa palabra a veces he llegado ni tan siquiera a creer. Porque hay personas que te piden perdón, pero es como el que está pidiendo una bolsa de plástico, ahora no tanto porque las están cobrando, ya es obligatorio en los supermercados y demás. Pero es como el que compra una bolsa de plástico y ustedes no se han dado cuenta que hay personas que meten en la pata y además reiteradas veces y después piden perdón como si no hubiese pasado nada. Recordemos que siempre pasa, siempre queda. Lo que te mete está enseñando coraje para superar el miedo. En esto tengo que estar completamente de acuerdo porque da la casualidad que aquello que no conocemos, aquello lo que podemos temerle, aquello lo que hemos podido temerle a lo largo de nuestra vida, justo en una fracción, de repente, ¡zas! en toda la boca. Cuando superas ese miedo, cuando superas ese sentimiento de pánico ante aquello desconocido, realmente a mí no me dio coraje, yo esta palabra la erradicaría, a mí no me dio coraje, a mí lo que me dio fueron unas fuerzas inmensas de decir, si estoy aquí, si ahora tengo que pasar este momento, si ahora tengo que superar este valle, si tengo que superar esta prueba de fuerza que el universo me está poniendo, será porque debo algo de aprender, algo que tengo que aprender de este estado emocional, psíquico y físico. Y desde luego que sí aprendí, aprendí a ser fuerte, corágeno, simplemente ser fuerte. Lo que no puedes controlar te está enseñando a soltar y confiar en el universo. ¿Cuántas veces he dicho que aquello que sea tóxico en el camino lo abandonemos? Hay un término que se llama fluir. Bien, yo fluyo, pero si hay algo que realmente me está parando, o hay algo que realmente me está infectando en mi bienestar, en esta felicidad pletórica con la que yo vivo el día a día, yo no la voy a soltar. Yo es que no lo quiero ni a mi lado. Todo lo que sea tóxico, no lo quiero ya. No quiero nada tóxico en mi camino. Así de sencillo. Mis niños, mis niñas, dos advertencias. Aquellos que ya han llamado, porque para muestra han habido varios programas, que han habido tentativas, decirles que ya las personas que ya han llamado este año, que no llamen. Y la segunda, solamente una pregunta, por favor. ¿A qué número? A este que está aquí abajo, 928-682342. 928-682342. Y comenzamos el programa de esta noche. ¿Te parece, Kevin? Ok. Pues pásame la primera llamada, a ver si resulta ser interesante. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Fecha de nacimiento sigue estar amable? 24 de enero del 69. 24 de enero de 19... ¡Uy, el número erótico! Kevin, no es por nada, pero me estoy oyendo Surround. Ah, ¿ya me lo quitaste? Porque estaba escuchando a la pibita esta, por aquí, por el pinganillo, y la estaba escuchando en todo el plató. Gracias, Kevin. Querida niñita, ¿qué es lo que deseas preguntar? Me gustaría que miraras a ver si tengo algún tipo de daño o algo que no me deja avanzar. ¿Daño o algo que no te deja avanzar? Sí. Me siento así últimamente. ¿Te sientes así últimamente? Sí. No avanzo. No avanzas. Vale. No. ¿Ya tú te has consultado en algún momento con alguien? ¿Con ti? Ah, ¿conmigo? Sí. Ah, pues vale. ¿Y yo qué te dije? ¿Que no? Que no. Vale. Pues lo más probable es que nos vayamos y nos sigamos sintiendo, nos vayamos a seguir estando en la misma línea. Caben grandes posibilidades. Quizás a veces cuando uno se siente que, puede ser, que cuando pasan algunos estados, a lo mejor a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel... Pues puede ser que podamos sospechar. Pero bueno, ante tu sospecha, veamos realmente si es que quizás pudiera existir algún daño o si realmente lo que te hace falta de verdad es elevarte y seguir hacia adelante en el camino porque a veces no todo es daño, no todo es brujería, no todo es santería, no todo son el lado de lo que es el ocultismo. ¿Qué dices que se abra? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Bien. La izquierda. ¿Hace tiempo que tú te consultaste conmigo? Pues hará un año o algo así. ¿Un año por ahí? De acuerdo. Mira, la carta de la Ogun, de la Masá, cuando se abre la carta de lo que es la unión, cuando se abre esta carta, Le Monde, nos habla de que realmente todo tu universo, ahora mismo el que tú estás teniendo, debería de girar en tu entorno. Ahora es cuando deberías de aprovechar realmente a elevarte, a respetarte y amarte aún más de lo que hayas podido hacer de aquí para atrás. Vale. Reforzarnos, sobre todo, porque hay muchísima pasión en ti, hay muchísima pasión y hay muchísimo amor todavía que entregar en el camino, ya no sólo para ti, sino inclusive para las personas que están a tu lado. Para hijos, hijo, ¿tienes un hijo? Sí. Vale. Hijo, familia, la carta del sol, con la carta de la fuerza, nos dice que eres persona, que estás en un aprendizaje, no hay daño, ya te lo digo antemano, ¿de acuerdo? Vale. No hay nadie que pueda trastocarte, no hay nadie que realmente en estos momentos, aunque hubiese sido malintencionado, aunque realmente pudiéramos pensar de que pudiese ser que quizás en un momento determinado, alguien que ha pretendido algo que estaba en tu vida pudiera haberte ocasionado daño, hacia ti no ha sucedido absolutamente nada, no estás trastocada. Si eres una persona que levantas celillos, pero no, no realmente se presenta que hayan hecho labores de ningún tipo. Creo que ahora mismo estás en una fase donde la carta del ermitaño nos habla de sabiduría, tenemos que adquirir una sabiduría. La sabiduría que tú tienes que adquirir es la de ir abandonando pensamientos que no sean positivos para nosotros en el día a día, pensamientos que realmente ya no valen absolutamente para nada. Tienes que comenzar con el número más importante dentro de la numerología, que es el cero. Bien, el cero es todo o el infinito. Llegaste a un momento determinado que este cero representó para ti, a lo largo de tu vida, representó el infinito, ¿cierto? Llegaste a un momento cuando alguien borra este cero, este cero, no lo está borrando esa persona, lo estás borrando tú. Nosotros ahora estamos desde momento cero, momento partida, la sabiduría, con el empeño y la luz que tú no puedes permitir que se te apague, porque te quedan muchísimas cosas por hacer, te vienen cambios importantes en el camino. 2018 es un año donde nosotros hemos hecho superaciones, hemos ya hecho periodos de adaptación, nos hemos habituado inclusive a algo que en un momento determinado, con lo que yo comienzo, que era también un poco el miedo, porque claro, cuando uno está dentro de un círculo, cuando uno lleva una vida realmente compleja, como cuando estamos en pareja, como cuando estamos en una relación y es prolongada, llega un momento determinado que también cuando tenemos que enfrentarnos ante esta situación en la que nos encontramos solas, porque las cartas me dicen que tú estás sola, bueno, no estás sola, te tienes a ti, pero ¿qué quiere decir? Que la persona que pudo estar en tu camino, esa persona ya no está, como compañero, ni como esposo, ni como nada, entonces la carta de esos temores ya está habiendo una superación, tienes que buscar el equilibrio, el equilibrio ¿cuál es? Tú misma, luz, fuerza, sabiduría y equilibrio, la carta del juicio, con la carta de la magia, esta carta es muy representativa en el cierre de esta que ha sido tu tirada, esta carta lo que nos dice es que si alguna vez fuiste feliz, si alguna vez realmente sí lo fuiste, queda muchísima felicidad por encontrar en el camino, hablamos a nivel personal tuyo, en crecimiento y además de personas que se pueden presentar en tu camino y que ya están, además, personas que te han apoyado, personas que te han arropado, pero no has tenido que levantarte por ti misma, has hecho una superación, sí es cierto, has hecho una elevación y has hecho un cambio abismal, entonces yo creo que ahora mismo tu materia, tus estados psicosomáticos y tus estados emocionales están yendo un poco como... a lo loco no, pero un poco descoordinado, ¿de acuerdo? Tienes que pensar de que primero, primero estás tú, indiscutiblemente, sobre todo porque tienes algo entre tus manos que realmente es aquello que en los que de verdad nos sentimos madres y padres es lo más importante en nuestro camino, que son nuestros hijos, por lo tanto, si nosotros estamos fuertes, si nosotros seguimos dando luz, si nosotros seguimos adquiriendo sabiduría sabiduría a pesar de las desilusiones de todos y cuantos aquellos baches como cuando yo he comenzado el programa, no sé si escuchaste mi preámbulo, donde hay momentos determinados que en la vida dices tú, pero yo qué coño he hecho en otra vida para estar... Sí, ¿no? Dices tú, pero ¿y esto a qué coño vino ahora? ¿Pero yo qué he hecho? O sea, ¿yo qué he hecho? Vale, no has hecho nada, pero tenemos la costumbre de culparnos o de examinarnos a nosotros, a ver si es que realmente nosotros hemos sido los que hemos provocado esa situación. Cuando nosotros nos ponemos fuera, ¿qué es a lo que yo te invito? Lo que te invito es que tú salgas por un momento fuera de ti y veas el transcurso de aquello que sucede, en el momento en que sucede hasta el día de hoy que estás hablando conmigo en este directo. Mira si tú realmente no has evolucionado, mira si tú realmente no te has refortalecido, mira si realmente tú no te has acostumbrado, mira a ver si tú realmente no te has adaptado, mira a ver si tú no tienes ganas de vivir aún más de las que tenías hace un año atrás o menos de un año cuando sucede este rompimiento. Eso es lo que debes de analizar. ¿Por qué? Porque no se pierde nada en el camino, se gana. Lo que se gana es precisamente aquello que ahora mismo tú estás viviendo. Esta nueva etapa, esta nueva experiencia y tampoco se perdió nada porque aquello que no quiere estar es porque realmente no debe de estar. No, ya. Yo tampoco quiero que esté ahora. No debe de estar. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de sus decisiones y sus actos. Yo en este directo, en más de una ocasión, he dicho que no me arrepiento de nada de lo que haya hecho en el camino a quien haya tenido que pedir perdón. He pedido perdón, pero de corazón no lo he pedido en plan de jejeje, ¿no? Y de boca para afuera, sí. Y además, tengo una gran virtud, fíjate por dónde. Defectos tengo un montón, pero un montón. Perdónenme. Pero sí tengo una gran virtud y es que no sé qué coño le pasa al disco duro mío que cuando hay personas que dicen yo es que eso no lo puedo olvidar, es que tengo una cosa dentro de mí que me dan gana de cogerlo por el pesco así y asfixiarlo. Yo, yo, de verdad, cuando, porque, de verdad, a mí me vienen ahí personas ahí en Mayá, a diario, que tengo yo que primero tranquilizarlos a ellos para que después vean la línea de trabajo cuál debe de ser. Y yo, sin embargo, sinceramente, no guardo ni ira, ni coraje, ni odio, ni tengo ahí el resquemor de ¿por qué esto? ¿por qué? No, 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 de lo contrario. Mientras menos nosotros estemos ocupando nuestros pensamientos, mejor vamos a vivir. Te deparan este año de Yemayá, querida amiga, te deparan cosas hermosas, te deparan momentos bonitos, te deparan momentos donde verás que tus caminos se van a abrir, donde verás que realmente pueden existir puertas abiertas cuando pensabas que se venían a cerrar de par en par y aún más entra aire fresco en tu casa, entra aire fresco en tu hogar. Tienes que superar todos los estados por los que tú estás pasando ahora. Ese es el aprendizaje porque aquello que venga, aquello que pueda venir en el camino, trabajo, amigos, bueno, amigos tienes y amigas también, amores. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo dice tu fe, yo lo dice en las cartas. Ah, perdona. ¿Cómo? Mira, Kedrin, perdona un momento porque este tío ya me está calentando. Mira, te voy a decir una cosa, como me vuelvas otra vez a llamar brujo, ¿de acuerdo? No soy brujo. ¿De acuerdo? ¿Me estás escuchando, Kevin? No, no soy brujo. Soy algo más que eso. Vale. Es que ustedes no escuchan lo que me dicen. Cuando tú preguntas y tú cómo sabes eso, este contesta aquí detrás porque es brujo. O sea, como que viene si no estás enterado todavía con quién estás hablando. Hay cosas nuevas que nos debe de motivar. debemos de también activarnos a nivel social. Alguna actividad que tú creas que te puede llenar también, sea yoga, sea meditación, sea reiki, sea hacer deporte, porque salir a caminar. Tiempo siempre hay. Tiempo siempre hay. No me digas que no, porque yo he dicho también que si pudiera tener el día 28 horas sería formidable. Tiempo sí se puede sacar y tiempo sí existe. Lo que pasa es que tenemos que administrarlo, ¿de acuerdo? Ya. Despreocúpate o duerme tranquila porque no existe daño, no hay ningún camino cortado. Al contrario, creo que Yemayá este año te va a ofrecer grandes esencias y grandes cosas que de verdad vas a empezar a vivir y que realmente vas a empezar a compartir contigo misma y con las personas que te quieren. ¿Ok, querida Miguel? Vale. Un beso muy fuerte y gracias por confiar después de un año que me llames aquí al directo. Es porque seguramente... Ya hemos hablado otras veces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y en este directo? Sí. ¿Pero este año no? Sí, a principio. A principio. Pues te la perdono pero que sepas que tienes falta amarilla. Tienes falta amarilla. Sí, tienes falta amarilla. Roja no, la próxima sí. Vale, no te llamo más. No caigo quién eres. ¿En serio? No, no, no te cojo el cloquillo. ¿En serio? Sí, en serio, no te cojo el cloquillo. ¿Cómo que no? Si mi madre es la señora que te hace los flanes. Cago en la madre que te parió. ¿En serio? ¿En serio? Vale, pues no, no te había cogido. La madre preciosa y bellísima que para mí ha sido mi hermana, mi confesora, lo digo públicamente, una de las pocas personas que ha visto las lágrimas de verdad, tanto de felicidad como de tristeza. A ti, malditos cariños que te tengo. Te lo estoy empezando a coger. Oye, anoche yo traía una camisa, el programa fue repetido, vale, porque va a hablar y esa camisa también fue, me la puse con mucho honor y mucho que ahora sí sé quién eres. ¿Sabes quién sabe? Sí, claro, no voy a saber quién eres. Ah, que te pillé. Me pillaste y bien pillada porque no te cogí el cloquillo, de verdad que no me lo cogí, sinceramente. Voy a tener que hablar contigo más a menudo por teléfono para después escogerte aquí en receso. Querida niñita, sé feliz, sé feliz. Dale un besito a la viejita y otro para el niño. ¿Ok? Venga, gracias. Chao, hasta la noche. Chao. Chao. ¿Cómo, perdona? ¿En serio? Dios. Kevin. Gracias, Kevin. Vale. Este mensaje es bueno para la televidente sobre el tiempo. Querida amiga, presta atención porque este mensaje me lo acaba de mandar mi compañero por medio de WhatsApp que está ahí detrás hasta aquí y te invita y me invita a que te lo lea y que aquellas personas que estén precisamente en este momento viendo este programa también presten atención. Si no sacas tiempo para el ejercicio terminarás sacándolo para la enfermedad. Muy, muy bueno, Kevin. Pero que muy, muy bueno. muchísimas gracias por ser quien eres también porque es cierto. Cuando hablamos de aquí del ejercicio no es que tengas que salir mañana a correr los 100 metros lisos. Hablamos del ejercicio y cuando Kevin habla del ejercicio también suponemos que es a nivel general. el tiempo nosotros tenemos que también robarle tiempo administrarlo efectivamente Kevin en tener aunque sea 5 o 10 minutos de sentarnos en la orilla de la playa a coger piedras y tirarlas al mar. Desconectar porque está claro que si nosotros no desconectamos y hemos hablado que bueno que viene el tema este que has acabado de tocar si nosotros realmente no nos purificamos si nosotros realmente no nos liberamos vemos como llegado un momento determinado de nuestra vida el tiempo que nos hemos sacado para cuidarnos tanto física como psíquica y emocionalmente al final lo pasamos en las consultas de los doctores de la medicina en fin ahí queda bueno Kevin pásame la siguiente llamada tú ves como no quieres que te quiera tío si eres 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 vamos eres eres como la arpispa mira pásame la siguiente llamada hola buenas noches buenas noches buenas noches que nunca farte las risas y la felicidad déjame fecha de nacimiento mira lo quiero para mi nieta para bueno para el matrimonio vale dime a ver mira mi nieta es el día 20 de octubre si del 86 vale no me de más datos no 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 con esta fecha solo me vale ah vale qué es lo que quieres realmente saber sobre él mira yo quiero saber porque tiene tiene un un problemita ahí que nos he sido peleando y y no sé a dónde va a llegar esto tú la conoces a ella también sí y a mí también ya coño esta noche tengo algún problema en el oído eh yo hasta dos veces en tu consulta ya y ella también yo pues entonces tengo que ser malo del carajo porque para poder repetir otra vez no pero mira hace menos dos años así hace tiempo ya sí vale pero tú me hiciste mi trabajito y me ha ido de maravilla Juan y ella porque tú le dijiste algunas cositas que a lo mejor te acuerdas que ella es de su es rubita muy bonita y entonces te preguntó y tú le dijiste que si ella quería casarse te acuerdas entonces quieres casar y ella te dice así como que que no sabía sí entonces yo quiero saber porque ya se casaron y no llevan ni un año de casado pero hasta el mes que entra en serio el mes que entra no amor pero si todavía tendrían que estar comiendo pastel de la boda como se suele decir sí mi niño tú sabes lo que ella te dijo ella te dijo varias cosas ¿sabes? lo que pasa es que yo no termino de cuadrar ahora realmente vale pero claro si déjame si te te acuerdas de la que te dio que te pusieras el espaladarapo en el oído ah vale vale aquí sí en el directo sí porque es que claro ya sé por lo menos contigo que no hablo por lo menos un año sí no hace más desde que yo desde que yo fui a tu consulta para tu consulta y después para los segundos sí no ha ido más y casi hace ya dos añitos y ah ok bueno al final en toda esa trayectoria al final ella sí decidió cuando yo le pregunté que si estaba segura de casarse sí ella dijo con sí con sal pero al final fue más con sí sí no con sal sí te acuerdo que también te pregunté de un trabajito que se le iban a pagar yo no sé cómo se llama esa trayectoria que ella trabajaba en el Cadona sí y tú parece que le dijiste que sí sí no me acuerdo pues yo quiero saber Juan porque ellos están como el perro y el gato a muerte pelea a muerte Dios mío y yo quiero saber a ver si esto dura no dura o como qué deseas que se abra la izquierda o la derecha déjame la derecha perfecto anda que si yo también hace un par de años cuando ella vino a mi consulta yo le pregunté que si estaba segura si se quería casar sí es por algo que yo sabía que realmente podía suceder sí está claro que quizás a lo mejor aquellos opiniones o aquellos consejos que yo como guía le pude dar le sirvieron una mierda sí porque al final hizo lo que le dio la gana sí porque hizo lo que le dio la gana oye cuidado un momento ha hecho lo que le dio la gana no ha hecho lo que ella creyó conveniente en ese momento y si ella decidió tiene que asumir sus responsabilidades la carta de la noche está claro que cuando hablamos de una diferencia sí existe una fuerza porque ninguno de los dos se bajan o sea se han encontrado dos personas que no han hecho un engranaje ok eso quiere decir que si uno le pone la puntilla el otro le pone el punto sobre la i entonces esto todavía es una rivalidad no se han dado cuenta realmente de que si en algún momento determinado ellos decidieron tomar ese esa responsabilidad de llegar al matrimonio de formar o poder llegar a formar un hogar inclusive sí estaba claro que ellos tenían que haberse dado la oportunidad sobre todo de conocerse un poco más y ir depurando dentro de la relación todas esas cosas que nos podía ir incomodando en el camino y si eran necesarias cambiarlas porque a veces sí se pueden cambiar sí hay cosas que se pueden cambiar la carta del cambio con la carta del juicio nos dice que aquí prosperidad no existe no no existe prosperidad ella cada día está perdiendo aún más todavía su propio equilibrio y su propia estabilidad es verdad él está endemoniado perdido sí pero si en su momento a mí no me agradó debo de decir que si en su momento esto no me agradó hoy aún menos todavía pasado el tiempo la carta de la unión con la carta del colgado nos dice antes de que vengan hijos es preferible realmente romper la unidad antes de seguir hacia adelante porque las disputas que ellos tienen se suben un poco de tono sí 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 se suben un poco de tono entonces tenemos que entender que ya existe una falta de respeto cuando ya está surgiendo una falta de respeto entre dos personas que viven debajo del mismo techo yo creo que poco queda realmente para que realmente se termine de romper esa relación yo lo que sí tengo claro es que jamás nunca a nadie le voy a permitir porque yo ni tan siquiera me lo permito por mucho que yo pueda tener una discrepancia una indiferencia con la persona que yo pueda estar en mi camino jamás nunca me permitiría faltarle el respeto creo que las personas cuando realmente inclusive a lo mejor estamos nerviosos yo soy de aquellos de los que procuro respirar y tranquilizarme e intentar hablar de forma pero aquí está habiendo un rebumbio de tres paredes de narices él no sabe hablar y con un niño de cuatro años ya ¿ya ellos tienen un niño? sí de cuatro añitos ella se casó con el niño era chiquito yo decía antes de que viniesen hijos pero claro si ya es ya tú ves que ese niñito no aparece aquí pero podrían aparecer más entonces yo creo que realmente a ver casarse por un niño estaba fuera de lugar ya ¿y tú crees que hay ahí desaparición? a ver esto no puede terminar bien es que es imposible lo que está hecho ya esto no puede terminar bien esto no puede terminar bien no no puede terminar bien porque es que vuelvo y te repito si ellos tuvieran discrepancias pero es que los enfados de ellos se van creciendo o sea los enfados de ellos que van a más se desorbitan y eres el peor hombre yo te dije que él es vamos tú te lo dijiste a ella lo dije se lo dije a ella antes inclusive de todo esto bueno pues si hace años atrás que dije esto y al final ella tomó esa decisión mira lo mejor de todo de todo esto vayamos a sacar tenemos que sacar el lado positivo el lado positivo es que antiguamente tú te acuerdas que decía con la guillara que coja si con la guillara vale hoy eso no se puede aplicar ¿por qué sabes? porque yo realmente la guillara que está en mi casa en la casa de mis padres sigue estando ahí a mí no me la han quitado yo estoy comiendo con la cubertería mía porque me la he comprado yo vale pero la guillara y el tenedor sí, sí, sí porque yo en eso soy un a ver yo tengo mi cuchara tengo mi tenedor y tengo mi cuchillo ya porque mis cucharas las amordo mis manías ya he dicho que yo tengo yo con mis manías entonces lo de la cuchara lo voy a explicar ahora ¿por qué? entonces eso de que con la cuchara que coja con la cuchara que come ya eso no vale ¿de acuerdo? lo que queremos tenemos que sacar de positivo todo esto es que es una experiencia que ella quiso vivir es una experiencia que ella está viviendo y ella tiene que tener la madurez suficiente como para darse cuenta que esto esto ya no es solamente perjudicial para ella y para él sino inclusive para ese niño que no tiene por qué estar en el medio de dos energúmenos cuando se ponen a discutir a faltarse el respeto exactamente entonces es preferible romper y cada uno como padre tener las obligaciones que tienen que tener ante y los deberes de sus hijos ella le dice márquate márquate y él no se va hombre ¿cómo se va a marchar si él realmente sabemos que yo creo que entre otras de las cosas que dije no creo que lo aguante ni en la propia casa ay Dios mío no querida amiga de todas formas si su defecto ella desease venir a hablar conmigo inclusive tú ¿sabes dónde me puedes localizar? yo es que yo he querido ir arriba pero por por la economía Juan bueno pero no pasa nada porque yo yo he dicho que mientras a mí no me surban los impuestos la mala de sinvergüenzas y de ladrones estos que tenemos yo sigo cobrando lo mismo ¿de acuerdo? ya mi amor bien pues querida amiga hacia adelante pues gracias Juan nada tío un beso muy fuerte mi niña linda igualmente bendiciones igualmente muchas bendiciones venga gracias hace años atrás escuchan pero es que cada uno debe ser responsable de sus actos yo puedo aconsejarle a una persona yo puedo guiar a una persona y decirle creo que además por mis conocimientos tu línea de trabajo debería de ser este y este y este y este yo no puedo señalar el camino que debes de escoger tú eres libre para escoger lo que está claro es que si esta persona ahora pasa por un momento determinado donde puede necesitar nuevamente de este servidor está claro que voy a recogerla y voy con los brazos abiertos a atenderla eso sin duda alguna lo de la cullara lo voy a explicar a ver usualmente las cullaras no usualmente las cullaras este es el palidroque y esta sería la cullara ¿no? bien yo que a mi me gusta comer en escudillas vacinillas como quieran llamarlas cuando cogemos la sopa por ejemplo no se va la mitad de la sopa de la cullara vale pues yo hasta mi padre decía cuando eran las culleras de antes que eran de hacer no de latón porque las de latón Dios mío un cacharro de latón tengo yo de la pileta de lo que era la pila de la pileta no de lo que era la pila de mi abuela lo tengo en casa y yo hacía así y la doblaba bueno pues esa cullara en mi casa también hay una porque ya no se me escapa ni un fideo ni un trocito de galleta ni cuando me meto el cofio con la leche o el bizcocho ay de mí yo hemos ido en la taza de leche he venido sin cenar disculpen es para ir haciendo boca entonces cuando tú vas y a mí no se me cae nada bien con la cuchara que come con la cuchara que coge con la cuchara que come mentira mis hijos el día de mañana también respetarés cuáles son sus decisiones les daré mi humilde consejo si me lo piden y si no les daré mi humilde opinión aunque no me la pidan eso lo tengo claro pero si fallan si se equivocan yo no voy a estar para decirle mira que te lo dije porque eso es algo que detesto enormemente de que era niño mira que te lo dije que no te acercaras a la ladera que te venías ahí por y para donde estaban todas las tuneras yo estoy lleno de púas y todavía encima claro que me lo dijeron pero yo quería ver hasta donde podía llegar es algo que nunca me ha gustado fíjense y eso lo aplico a nivel general yo a mi cuando hay alguien que me viene no porque tuviste razón bueno pues que vamos a hacer vamos ahora a desglosar esto pero jamás nunca se me ha ocurrido se me ha ocurrido nunca decirle a nadie mira que te lo dije todo lo contrario bueno seguimos Kevin que raro soy pues pásame la llamada hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 29 del 11 del 64 de 1964 mira lo del tema de cambar la cuchara tú la ves lógica o es que son mis boberías no 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 yo recuerdo de esos chiquititos también de cambarla si pero no se caía no se caía ni el pran ni el bizcocho nada 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 mi padre mi padre se cogió unos envenenamientos porque claro mi padre cogía después las interesaba y yo otra vez las cambaba claro el tema es que hasta que llegamos a un acuerdo y le dije vamos a ver yo lo que no voy a seguir es cambando todas las cucharas de casa ¿por qué no me dejas la cuchara mía cambada? yo las cambo y tú las intereses y al final vamos a tener que comprar cucharas nuevas dices ah ¿con qué eras tú? digo no no ¿quién venía a ser si no? digo claro que era yo digo déjame la cuchara pues mira no es por nada pero hoy por hoy esa cuchara aún sigue estando ahí en casa de mis padres ¿por qué recuerdo? sí sigue estando ahí en casa de mis padres y yo he dicho que lo único que me pienso llevar es esa cuchara lo demás no lo necesito que Dios les dé muchísima salud que desde aquí es lo único que pido para poder seguir disfrutándolo y poder seguir adquiriendo esa sabiduría tanto de uno como del otro ¿cuál es tu? eso se lo consuelve ¿cuál es tu preguntita mi amor? por trabajo mira estoy terminando unas prácticas de empresa para la certificación de profesionalidad y yo quisiera saber si terminando el curso tengo opciones de encontrar trabajo de acuerdo vamos a ver qué es lo que dicen las cartas ¿qué decías que se abre ¿la izquierda o la derecha? la derecha ¿por qué? con la necesidad duda con la derecha ¿se saluda? hombre claro sí hay algunas personas que a veces digo o sea procuro hasta evitar darle la mano vale vale lo cogí lo cogí mira ¿qué me dijiste? la derecha seguro entonces la derecha vale de acuerdo la curiosa la cosa curiosa es que nosotros estamos invertidos cuando ustedes dicen la derecha yo tengo que abrir la izquierda vale porque es tu derecha mira nos dice que todo objetivo que tú te has puesto en el camino eres un poquito cabezota eres un poquito cabezona pero me gusta me gusta me gusta sí sí me gusta sobre todo porque sirve de ejemplo muchísimas personas aquellos que dicen ya yo ya no tengo la cabeza para estas cosas fíjate por donde tú has conseguido evidentemente llegado a una cierta edad prosperar y avanzar bien lo has conseguido la carta de la magia con la carta de la rueda de la fortuna nos dice todo y cuánta aquella persona que realmente hace sacrificios a lo largo de tu vida que no es el primero y donde has trabajado como una descosida inclusive a lo largo también de tu camino donde realmente a ti también se te ha dado la espalda en más de una ocasión pensando de que estabas media pirada de la cabeza la carta ¿cierto? sí la carta de la fuerza con la carta de la templanza nos dice equilibrio laboral y económico antes de que termine este 2018 acaba de dar una cosa por ir para abajo por ir para abajo para abajo para abajo para abajo si fue por ir y para arriba para ahí ah bueno no porque si es de cintura si es de cintura eh querida amiga hay prosperidad dentro de la parte laboral dentro de este año si hay prosperidad carta de la rueda de la fortuna carta de un de la masa carta de unión carta de pasión estás haciendo algo que además lo estás haciendo no por sino por pasión o sea porque realmente has querido llegar hasta donde has llegado y además no para restregárselos a aquellos que no apostaron por ti porque mira que has tenido personas que no han apostado por ti sino simplemente para llegar a donde quieres llegar por ti misma esa es la base fundamental eso es lo importante no tenemos que coger y decir voy a llegar hasta aquí para darles por cubanitos y señores pues si eso si es para mi un gran reto pues querida amiga felicidades con letras mayúsculas hacia adelante a terminar estas prácticas y que la prosperidad venga pronto cuanto antes muchísimo mejor ok querida amiga muchísimas gracias buenas noches a ti buenas noches feliz descanso bueno Kevin tú me dirás mi niño si ok gracias fecha de nacimiento buenas noches mira tú si buenas noches buenas noches perdona es que ya yo ya a lo rápido fecha de nacimiento primero que nada la educación verdad buenas noches fecha de nacimiento si le está el amable vale el 1 del 5 del 62 de 962 si vale cuál es tu pregunta mi pregunta es si lo que de alguna manera estoy intentando de solucionar si se va a terminar de solucionar y cómo se va a solucionar bien esta es un letigio o en trámites de papeles sí ya ahí vale bien pues vamos a ver qué dicen las cartas querida amiga ¿sí? ajá ¿qué deseas que se abra la izquierda o la derecha la derecha sí se va a terminar de solucionar pero lo que está claro es que la suerte no te acompaña no es que la suerte no te acompañe sino que lo que quizás que nosotros realmente creemos que por justicia nos pudiese pertenecer desafortunadamente en este camino a veces hay otras personas que no nos dan el valor que merecemos ¿verdad? entonces llegado un momento determinado donde está sucediendo esto para no estar dando más datos que son innecesarios ¿cierto? está claro de que cuando nosotros esperamos que pudiese ser un cambio equitativo nos dice que va a ser no equitativo sino lo justo y lo necesario no quedas desamparada porque no quedas desamparada pero realmente el egoísmo el egoísmo con lo que se presenta la otra persona el egoísmo con el que se presenta la otra persona no ha sabido reconocer ni creo que tenga la capacidad de saber lo que son los valores de aquella persona que como tú te me presentas por medio de las cartas ha sabido realmente estar mantenerte ser quien eres y sobre todo confiar llegado a este punto está claro que nosotros consideramos que llegado a este estos estados donde casi se puede decir que nos empujan o de alguna forma están ya creemos que realmente no es justo lo que está sucediendo claro que no es justo lo que está sucediendo pero es que esta persona jamás creo que de una forma u otra haya podido ser justo yo creo que realmente ha habido un egoísmo tremendo por su parte y no es que lo vaya a demostrar es que creo que ya lo ha ido demostrando con el paso de los años lo que nosotros realmente pudiésemos creer que por justicia nos pueda pertenecer sabes que ya está perdido no quedas desamparada pero no es lo que realmente debería de corresponderte por ley por justicia divina y por todos los esfuerzos y sacrificios que ha hecho que has hecho sobre todo para que esta persona pudiera llegar a estar y disfrutar de todo lo que también ha podido ser impulsado por ti ni más ni menos así que yo creo que tú sabes quién soy están oyendo mal del oído ¿perdó? que están oyendo mal del oído porque no te cojo el cloquillo vale y de todas formas y por el planteamiento que tienes ahí yo de alguna manera intento de presionar más las cosas ¿pudiera ser mejor? ¿o no? creo que sí creo que sí creo que sí ¿ya ha habido una tabla de negociación? sí pero siempre con lo que esa persona quiere y como quiere sí y con lo que quiere pero como yo he definido ahora que tú te estás sintiendo que se está haciendo un poco un poco no se está haciendo injusticia o sea tú te estás sintiendo así con esto que es injusto realmente vale pues ¿cómo lo vamos a presionar? por supuesto antes de firmar presiona sigue presionando 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 hasta que se rompa la cuerda ¿de acuerdo? aquí no ha habido ningún error aquí lo único que ha habido ha sido una confianza tremenda que tú has tenido y que has sido capaz de hacer lo que has hecho creo que ahora sí sé de qué estamos hablando ¿de acuerdo? creo que ahora sí sé realmente quién eres ¿ok? creo que sí te he cogido el cloquido querida mía toda la fuerza y más que puedas tener y sacar en este momento no coraje sino fuerza y presionar 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 todo lo que puedas porque está claro de que ahora yo sí me siento aludido porque sé ahora ya realmente quién eres ahora sí confirmo y sé quién eres y debo de decirte que no permita que sigas en la tabla de negociación que no firmes nada hasta que veas si esto se termina de romper este hilo que está tensando se termina de romper o no se termina de romper lo que tienes nadie ya te lo va a quitar lo que se ha ofrecido nadie te lo puede arrebatar pero si podemos con fuerza seguir tirando un poco más de las cuerdas quizás a lo mejor puede ser que saquemos otras partidas que puedan ser en beneficio de nosotros y merecidas desde aquí mi pleno apoyo y que sepas que toda la luz que pueda enviarte desde aquí hasta ahí a donde estás tú y decirte que también mi fuerza toda la que pueda para que en estos momentos realmente después de tantos sacrificios veas tu recompensa ese es mi mayor deseo ok querida amiga gracias muchas gracias y yo no te gusta nada más la persona que pueda estar ahí ahora porque hay una persona si está intentando también que todo esto se lleve a cabo o a quien de alguna manera no la tercera la tercera persona es otra marioneta pero no estamos hablando de familia no 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 estamos hablando de la señora que la acompaña ok es otra marioneta lista pero lo que no se da cuenta lo que no se lo que no se irá a dar cuenta es de que realmente con esta persona no solo hay que ser listo de acuerdo porque esta persona es muy inteligente a ver que no te escucho un poquito como ahora que digo que esta persona es lista si es lista pero lo que no se va a dar cuenta es que este señor no es listo es muy inteligente y entonces por lo tanto no lo va a pillar en ningún receso bajo ningún concepto esto va a ser un instrumento más que durará el tiempo que tenga que durar ni más ni menos ok un beso muy fuerte y gracias por entrar en directo y hacia adelante por favor si igual para ti hacia adelante mucha suerte y ya no queremos vale cuando tú lo desees gracias un beso mi niña linda ok mi niño lindo de mi alma bonito hola buenas noches hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 7 del 6 del 63 es par de marido Juan vale mira hazme un favor dile a tu marido que baje el el volumen del televisor porque se me está viendo con hueco con eco ahí en tu casa vale vale ahora él está durmiendo cállate si en serio si madruga si pero mucho bueno pues mejor que esté dormidito y tú que quieres saber de tu marido ahora que lo tiene por la salud ahora que lo tiene dormido seguro que nada más que por la salud por la salud nada más vale está en manos de médicos esta pregunta es obligatoria para mí si está metido en manos de médicos desde el año del 2008 por la columna vale bien y lo que queremos saber es si continúa hacia adelante si porque lo tiene para adelante que si para atrás para adelante y para atrás todavía operaciones no han habido no vale pero si han habido proyectos han habido quiero decir que han podido informar de que en un momento determinado tuviéramos que a lo mejor colocar alguna plaquita o algo no no le he dicho nada tampoco bueno no que lo que deseas lo que deseas realmente saber es si él a pesar de esos problemas que tiene esas dolencias a lo largo de lo que queda este año va a encontrar calidad de vida si bien te deseas que se abra la izquierda o la derecha el lado de tu corazón grande que tiene coño gracias gracias tú eres muy importante fíjate por donde la carta de la emperatriz este hombre se ha venido ya unos cuantas veces abajo de acuerdo si entonces tú eres muy importante eres Dios que bonito hace tiempo no utilizo este término pero lo voy a utilizar eres a pesar de todos los años que lleváis juntos sigue siendo su boca su bocanada de aire fresco le empujas y lo animas a seguir hacia adelante la persona que se me presenta a mí se me presenta con una infancia un poco revuelta la carta de la templanza con la carta de la sanación nos dice que realmente hacerse justicia debería de hacerse justicia dentro de la medicina y está claro que es una persona que está tolensia aparte de todas las valoraciones de las resonancias y de todas estas historias está claro de que si es cierto de que dentro del campo de la medicina donde deberían estar las respuestas pero preguntando si este tiempo que queda de todo este 2018 él va a seguir hacia adelante va a seguir manteniéndose fuerte va a seguir saliendo hacia adelante la carta del Carlos confirma de que sí de acuerdo la carta ¿eh? perdóname es así sí sigue estando fuerte la carta del SOR la carta del cambio acompañada de cartas de juicio cuando se presenta esta carta lo que nos dice además es de que creo que puedan existir no sé por qué me dio por decirte que si lo habían operado pero creo que puedan existir proyecciones en que en un momento determinado inclusive pudiese llegar a pasar por los quirófanos ¿te acuerdo? sí pero ¿en este año no? no en este año no no en este año no yo pienso que todavía ellos siguen haciendo un estudio determinado traumatólogos y demás y cirujanos referente a este tema porque ¿sabes lo que sucede? es que este hombre además a pesar de ese problema es un tío fuerte ¿vale? es un tío que que está entero porque realmente si no fuese por ese problema de la columna que casi nada tampoco Dios nos libre trabaja con coloprazo ¿verdad? sí era pescador y en la construcción también coloprazo vale no existe fíritu ni artritis ni artrosis ni cosas de ese tipo sin embargo lo que sí he visto yo es que la columna se ha perjudicado inclusive algunas hernias que pueden haber ahí entre alguna de las vértebras ¿cierto? es verdad porque ahí le hicieron una resonancia en el 2008 tenía dos y después en el 2013 le hicieron una escane en melonera y ahora tiene varias vale o sea que no me equivoco querida amiga yo pienso que esto tarde o temprano tendrán que tomar medidas los cirujanos y evidentemente darle aún más calidad de vida a tu esposo para que siga hacia adelante mientras tanto está fuerte está robusto es una persona íntegra es una persona que hay que seguir dándole apoyo y se ve que sí va a haber un poco sobre todo en este ciclo va a haber un poco de más calidad de vida menos dolencia y y que sí va a haber un poquito más de calidad de vida pero creo que realmente cuando de verdad llegue el momento en el que van a cambiar las cosas es cuando ya realmente se pueda erradicar ese problema por medio de los médicos ok querida amiga si yo soy la chica de Arguinegui la de la bolsa del pescado que te voy a llevar la de la bolsa del pescado que te prometí una bolsita de pescado ah pues ese pescado tiene que estar ya volviendo culo de negro porque porque yo creo que lleva por lo menos un año el pescado ese en la bolsa espero que lo tengas en el congelador por lo menos pero antes que antes que me operes si yo voy a pescar vieja y te voy a llevar una bolsita de vieja oh que rico por Dios gracias mi niña que recién cogía gracias pues nada hacia adelante Arguinegui que me encanta Arguinegui bueno tú lo sabes porque ya es que lo he dicho me fascina las noches de Arguinegui preciosas 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 cuando quieras venir ya sabes pues si yo estuve hace poco allá abajo y si 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 a mi me encantan las playas de aquella zona un besito muy fuerte y hacia adelante vale mi niña linda igualmente cariño hasta luego buenas noches gracias que eres muy grande Juan gracias todas las noches te veo gracias por seguirme gracias el término este tiene que apestar como el culo un negro o sea esto no es una cosa que le haya dicho yo esto da la casualidad que yo me rodeo de muchos negros bueno me rodeo de toda clase de personas pero me rodeo de muchísimos negros que son amigos míos yo tengo un negro un amigo negro que es muy simpático porque él dice que de color somos nosotros y es verdad y entonces cuando alguien le pregunta que como va la cosa dice yo lo estoy viendo todo negro o sea que el clásico tío entonces dio la casualidad que un día ella llamaba a uno de los bajantes porque al estar pegada en la marea las caravaneras todo aquello arena y cuando baja y sube la marea si es cierto que hubo un problema con los bajantes y él entró un día y dice nosotros los canarios decimos fos coño que apesta aquí dentro y él entró Tony es para mí un hermanote entró Tony y dice aquí huele a culo de negro yo como nunca le he olido el culo a un negro ni tengo intenciones de ningún tipo por eso lo dije no con intenciones de faltar el respeto en absoluto todos los culos a todos nos huelen de una forma u otra queridos amigos Kevin me voy vale queridos amigos y amigas yo no les puedo decir nada más que mi felicidad es verlos a ustedes felices mi felicidad es que todas y cuantas aquellas personas que han pasado por Yemayá y que después con el tiempo me vuelven a lo mejor hasta llamar a este directo y que realmente les han podido salir las cosas y en la medida que yo he puesto de todas esas herramientas que pueden conseguir si las necesitan de verdad dentro de mis campos llamando a este número 98965854 recuerde siempre personas de bien personas que quieran realmente resolver y personas que quieran romper aquellas cosas que estén tóxicas esas energías negativas que estén en nuestro camino para refortalecernos y seguir hacia adelante porque la vida es una se vive en esta materia y hay que vivirla sobre todo con calidad con esperanza con ilusión con amor y con integridad y respeto queridos amigos gracias 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 y lo que ya ustedes saben a descansar llevo en mi sangre la espuma del mar gracias